El sistema de transporte masivo permitirá mejorar la calidad del medio ambiente, esto debido a que un estudio detectó que actualmente las rutas de la zona metropolitana de Cuernavaca generan emisiones de diferentes partículas que afectan la salud de las personas, indicó el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Topilsin Contreras Macbitt. Nosotros hemos hecho estudios aquí con el transporte local en la zona metropolitana de con la vaca encontramos que contamina muchísimo tanto en monóxido de carbono, en partículas, en los estudios que hicimos de exposición personal encontramos que tú te contaminas más si vas dentro de la ruta que si vas caminando o si vas en coche, entonces estos modelos donde se usan autobuses de nueva generación con mejor tecnología lo que hacen es que te expongas menos a contaminación atmosférica. Con este sistema Abundo se mejorará la velocidad de circulación en las principales vialidades de Cuernavaca al reducir la sobreoferta de unidades del transporte público y colocando infraestructura especial para su operación. El transporte masivo en Morelos va a traer beneficios para los concesionarios, para los choferes, para los ciudadanos y en general para todo el estado. Es un sistema moderno que cambia la vida de las personas, de todas, todos los que están involucrados por todos estos sectores que acabo de mencionar, les cambia totalmente la vida. El Secretario de Desarrollo Sustentable abundó que en Colombia, Brasil, Asia y Europa o en estados como Hidalgo, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México se ha impulsado este tipo de transporte dando por resultado importantes beneficios para sus habitantes. Adriana Monge, Visión Informativa.